¿Qué pasa con el ministro Pucineri? ¿Qué pasa con el carnaval? El fin de semana, digo, si un funcionario está preocupado por cuidar a su comunidad educativa, a su docente, si le preocupa que las alumnas y alumnos tengan clases y que los docentes estén trabajando, debería estar convocado todos los días, la paritaria debería tener un funcionamiento permanente, mejorando la propuesta y discutiendo con los sujetos, con los actores, con los sindicatos, realmente para mejorar la propuesta y para atender. Esa es la manera de resolver el conflicto. Ahora que el ministro diga que a mitad de febrero que iban a resolver con tiempo y que después juegue a desgastar el conflicto, a querer desgastar, a querer realmente alargar esto sin ningún tipo de propuesta, habla de una irresponsabilidad y de una decisión política, no sólo de atacar a los docentes, sino de atacar a la escuela pública, porque quiere sumir en el desprestigio, como lo hacen ahora con estas escuelas, donde no son capaces de resolver, porque también esto es discusión paritaria, condiciones de trabajo, donde no son capaces de resolver las situaciones y edilicias mínimas, que es obsceno que una escuela no pueda, tenga que seguir funcionando durante el año con cuatro baños químicos que son limpiados dos veces a la semana. Qué difícil para una familia, para poder mandar a sus niñas y sus niños acá, qué difícil para las compañeras, asistentes escolares y para los compañeros docentes, trabajar en esas condiciones. Una falta de sensibilidad, una falta de acompañamiento, que en términos políticos esto significa ajuste, en términos políticos esto significa optar por favorecer a la educación privada y vaciar a la educación pública. En términos políticos implica la insensibilidad del Ministerio de Trabajo que debería estar convocando a las partes, no es el vocero del gobierno, no debería serlo, ese es el rol. Y de un Ministerio de Educación ausente, la Ministra de Educación está pintada, la Ministra de Educación parece que solo firma el acta, se ha olvidado de las comunidades educativas, improvisa, está llevando a cabo una reforma educativa totalmente precaria, por fuera del debate de los docentes en las escuelas secundarias, también en primaria con algunas reformas, realmente muy alejado a los derechos de las comunidades más vulnerables. ¿Cómo tomaron la reunión del viernes, este espacio que supuestamente era para alguna propuesta salarial, alguna oferta nueva y terminó siendo solo un espacio de diálogo? Es una provocación, es una afrenta, es un intento de destruir esta figura de la negociación colectiva que es la paritaria. A eso está jugando el gobernador Perotti. A ver, gobernador, por favor tome cartas en el asunto. Usted dijo que iba a respetar las paritarias, fue uno de sus compromisos de campaña. Hay videos que determinan que iba a respetar las paritarias y lo único que hacen hoy es desconocer esta figura de negociación colectiva. Este es un mensaje para el señor gobernador, que tome cartas en el asunto y que haga que sus ministerios funcionen, porque acá sí es verdad que hay ministerios que no funcionan.